¡Suscríbete! Joder, siempre se me olvida todo esto al principio En el anterior lo dejamos justo Iniciando la segunda Bombing Mission Parecía que no se iban a dejar Fuera y demás, pero pasó algo Con Jessie, pasó algo con Welch y demás Y parece que nos han contratado para Para esta misión, para la que Eso, al principio no iban a contar con nosotros Y de hecho Barret nos dio 500 healers de adelanto que dice Hostia, Barret soltando pasta Como más amable y demás, también Cloud que, al cual no le interesaba La causa, parece que se va metiendo Y metiendo y metiendo Bueno Recordó también la promesa que tenía Con Tifa, estuvieron hablando de ello Vamos a ver como continúa Porque guardamos justo Saltaron de un tren en marcha Y demás, y guardamos justo ahí Así que vamos a mirarlo, capítulo 5 Está en Perrito Guía Túnel espiral, bueno, ni puta idea A reanudar partida y vamos directamente a ello Quiero hacer los capítulos Igual de lentos que siempre Pero más cortos de duración Para que así sean más visibles en Youtube Así que vamos a ver Vamos a ver qué nos espera ahora Vamos a ir viendo todo esto Justo donde guardé En medio del túnel Y justo acabamos de encontrarnos con Barret Que saltó primero Ahora tenemos en los combates A los tres personajes para utilizar Que es la primera vez que pasa en todo el juego Así que Vamos a ver si tengo Estaba buscando alguna especie de mapa Porque ahí veo en el minimapa Que tenemos el objetivo hacia Vale, entonces simplemente Se ir hasta el fondo Ok, vamos a ir entonces avanzando Y yo oigo el juego jodidamente alto No sé si se me oye por encima del juego Y demás No quiero bajarlo mucho Porque quiero que se oiga la música Que en otros capítulos está Mal cuadrado Vale, ahora No he leído nada del Habías visto que en la cama estaba mal cuadrada No he leído nada de lo que ha dicho Solo me he enterado de lo último Que ha dicho Barret Que si los semáforos están en azul Es que vas por la dirección correcta Yo supongo que esos son luces Simplemente para iluminar Vale, ahora veo los semáforos Entonces se ha dicho azul correcto Así que vamos para adelante No he leído el resto Así que no sé si me habrá avisado de Cuidado te van a puto atropellar o algo Pero bueno Tenemos combate Así que vamos a darle De hecho voy a ir cambiando Entre los pasajes para que De hecho me encanta Como se pelea con Tifa Que lo comprobé El otro día hacía mucho Vale que nos la pusieron hace tiempo Y demás Pero con el parón Se me había olvidado Como era pelear con Tifa Y se me hace mucho más natural Que con Cloud Por bastante De hecho A Barret También nos la pusieron Para Hace tiempo Y acabamos de Volver a tenerlo disponible Así que vamos a usarle un poco A ver como Como funcionaba Barret Que de hecho Cuando estás disparando un rato Tiene que recargar Pero Si utilizamos Ahí está El estallido este Ahí está Lo cargas otra vez Creo hasta tres veces Luego Cuatro Vale Cinco Y me parece que había otra forma De cargar eso Que era Quizá por tiempo Cuando utilizabas el estallido otra vez Lo podías cargar más rápido Pero Si lo dejabas un tiempo Se iba recargando Solo o algo así No recuerdo Hace ya mucho que De la primera vez que nos dieron A Barret Y demás Se explicaban eso Creo que se te ha cortado El directo No jodas Yo lo veo bien No jodas que Esto también va a parar Y tendría que Que repetirlo todo Vale Tampoco he leído esto Desde el principio Así que voy a intentar Estar más atento Porque si no La La voy a liar Si no Voy leyendo Todos los días Aunque bueno Luego en la repetición De YouTube Puedo entrarme De todo y demás Pero es una puta Si Si no me entro Justo en el directo Vamos a cambiar Ahí está Para los que están volando El golpe Desorientador Y luego lo combino Con Con el taconazo Y muerto directo También está Aturdido y demás Vas a pegarle a este Que es el que Veo que está corriendo Y pegando de fuera What the fuck No había visto la vida De Tifa Tengo esto tan jodidamente Alto Que su puta madre A ver si me acuerdo De bajarlo ahora Creía que iba a morir Con esto ya Vale A esto se había Que utilizar El modo Guardia Estoy teniendo Muy poco cuidado De la vida Estoy más Me ha preocupado En pelear Que Que en gestionar La vida De los sextos Y casi me matan A que los torren Para ver como funciona El parry Porque contra Estos enemigos Era Muchísimo mejor Hacer parry Luego le subí A la barra Creo que se llamaba Barra de cadena O algo así No recuerdo Pero bueno Ni puta idea Hace ya tanto Que no le doy Sabré si Me trago tanto Pero es que Me está petando Los oídos Tengo que bajarlo ya Vale Fin del combate Su puta madre No podía ni hablar Tío Está demasiado alto Vale Yo creo que hay Ah Me no me parece Que al final de cada combate No tengo que gastar nada Sino que Se recupera Con un Con un hp Los personajes Así que ahora Puedo utilizar Aquí Cura Entifa De hecho voy a utilizar Cura en todos Porque estaban más jodidos Que su puta madre Y estoy con Todavía tengo el El este de acabar De empezar el El stream Y no estoy para nada Metido en el juego Así que Una curita para todos Vale Vamos a continuar Vamos a ver si Voy peleando un poco mejor Y demás Porque Uy Esto Este estilo de escalera Me suena No me van a dejar Investigar hacia el fondo ¿No? Se me hace muy familiar No, no me dejan Se me hace muy familiar De ciertas De dos zonas Además Pero no lo voy a decir Vale Vamos a subir por aquí arriba A ver que Que cojones pasa ahora Supongo que estamos De camino al No, no lo voy a decir 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 Ah, o sea Que nos hicieron una aposta Puta madre Ah, lo que decía Se supone que íbamos Al reactor número 5 Esta vez Pero parece que Nos van a estar esperando Por lo que he visto Así que De hecho me vuelo Boss No dentro de demasiado tiempo De hecho creo que sé Si es Parecido al original Creo que sé Que Boss va a ser Así que vamos a ver Que tal De hecho Quiero intentar Acabar el capítulo O justo antes del boss O justo después De derrotar al boss No sé cuánto tiempo Me va a llevar Llegar hasta ahí Y los bosses Por lo que he visto Con Con Roche Y con Y con el escorpión Son bastante largos Así que No sé yo Vale Dos antídotos Vosotros que han mutado Debido al Mako No sé yo No sé yo ¿Ah? Vosotros no es tan solo No sé yo No sé yo No sé yo Vamos a ver Amigos Que son Nos han dado Dos antídotos Esos enemigos Se llaman Toximantis Ah Me parece que Me los han dado Por algo El estallido Lo que veo Si se puede cargar por tiempo Aparte de pulsándole Me conviene un montón Empezar con Barret Usar estallido Pasar por ejemplo A Tifa Que es la que más rápido Pega por lo que he visto Aparte tiene el combo Del golpe mareante Y el taconazo Y demás Que mete bastante Y Klaus No sé de momento Para hacer magias Porque las tengo equipadas En el que si no Bueno vamos a abrir esto Y para hacer los pares Pero es que se me ha olvidado Como Como cojones se hacían bien Sé que eran con la otra postura Pero no sé si tenía que ponerla Justo en el momento O su puta madre Tengo que volver a mirar eso El caso es que Si es la Bombi Mission Del reactor 5 Creo que se Que vos no Mierda quería abrir la jeja Pero me han cambiado Vamos a Hacer lo que he dicho antes Vale, ya le ha cambiado a Tifa Bueno, va Claro Entonces ahora Golpe desorientado Más Taconazo Muerto Quita 691 Con el taconazo Cuando está en Me deja abrir esto Mientras No Bueno, sí, pero Me lleva directamente Al enemigo Esto quita Bastante Vale Vale, ahora Desorientado Aquí Taconazo Y lo mato De una La que más me gusta Para pelear Es Tifa Pero por mucho Pero por muchísimo Es la más rápida Y tiene el combo Ese que me sale O sea Es como Es como Es como que te pide Hacerlo El combo Porque con uno De los golpes La envías Hacia arriba Envias al enemigo Hacia arriba Luego con el taconazo Le metes desde arriba Hacia abajo Como Se me hace demasiado natural El combate No 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 Y esto debe ser una especie de miniboss Vamos a pegar un poco What the fuck? Vale, tengo que cortar eso fijo Se supone que cuando atrapan a un aliado Tenemos que usar al resto del grupo para liberarlo No sé si en ese caso había que pegar a Barret Que estaba con el este O había que pegar al enemigo En cualquier caso creo que lo he liberado Así que puta madre Lo que voy a hacer ahora Vale, que Barret estaba jodido El bicho gordo parece que se ha muerto Así que no, está al fondo Ostias Voy a aprovechar Voy a aprovechar para matar al pequeño Pero con esa presa Vale, no, sí Hay que pegar a este Y liberar a Cloud Lo que sí que creo Que podría estar mejor hecho Es la cámara en medio del combate Tengo que mover la llama normalmente demasiado Creo que está putamente muerto Tengo que tener más cuidado también Con la gestión de la vida en este juego No le estoy prestando nada de atención Aparte, ahora que lo pienso Claus es el que tiene la materia de curación Voy a aprovechar que tengo BTC a tope Poción para Barret Creo que tenía otras materias de curación Pero no las tengo equipadas Así que después de este combate Debería checar todo eso Voy a tirarme una poción en tifa Porque va a ser con la que voy a pegar De hecho ambos están envenenados Pero paso de tirar los otros antídotos todavía ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espacias! ¡El veneno quita que flipas! ¡El veneno quita que flipas! ¡Espacias! Ultra poción para Barret ¡Soy por aquí! ¡Espacias! ¿Y Ultra poción para Tifa también? ¡Espacias! ¡Espacias! ¡Uno! ¡Uno! ¡Espacias! ¡Soy por el cabrón! Vale, tengo BTC a tope Vamos a tirar doble disparo Quita muchísimo el puto veneno Hostia, su puta madre Voy a intentar matarlos ya En plan, voy a hacer todo el combo que pueda Ahí estamos Vale, acaba el combate Se curan el veneno, revive los que están muertos Puta madre Era medio duro el bicho ese Ahora voy a tener, ya que tengo el Bueno, no tengo el PM a tope Me ha gustado mucho como fuera de combate En vez de las cueras, en plan, va, cura En plan, hace cura A tomar por culo A ver, hechizos, cura, lo voy a poner a tope Ya, aunque gaste todo el PM Que de hecho me quedan 11 de PM nada más con Cloud Ah, debería tener varios éthers por ahí o algo 1300, vamos a curar a Barret otra vez yo creo Me quedan 3 de PM Creo que cuesta 4 De hecho cuesta 4 Objetos Entonces tengo 7, me voy a tirar uno Me voy a tirar uno Voy a curar otra vez a Cloud y voy a dejar la vida así De hecho me voy a tirar una poción Que le den por culo Vale, vamos a ir así Ahora bien, por donde cojones tengo que continuar Y de hecho siento que Como que la camp está demasiado Puto baja Vamos a ir así Ahora por donde cojones tengo que continuar Ya dice Barret que Por otro lado, de hecho es por aquí Y ahí está otro de los grafitis que parece que han Hecho los de avalancha Así que Eso en teoría me indicaba el camino Y un cofre que me indicaba más el camino Su puta madre Si hubiera sabido que había una máquina expendedora aquí Y un banco Me hubiera recuperado toda la vida sin gastar la poción Y los PM y el éter y demás Ah, no lo puto sabía, tío Porque esto sirve básicamente para eso Para curar toda la vida y los Y los PM y demás Vale, vamos a continuar Había curado todo el mundo De muerte en el proyecto y más técnicos y demás Había curado todo el mundo manualmente He gastado un montón de PM He gastado un éter He gastado una poción Y resulta Que nada más hacerlo Aquí había un banco para recuperar toda la vida al máximo Sin tener que gastar todo Bueno, al máximo ¿Qué cojones? Ah, vale Ahí está la experiencia Pero la vida sin que la tengo al máximo Y los PM también Ah Había aquí un puto banco Y yo me he puesto a gastar mierda Así que el Giga F supongo No me sé el juego Porque la primera vez que lo juego Vamos a abrir el cofre Vamos a ir a la siguiente zona Tres colas de Félix Eso me podía ser violantes Vale, ahora entiendo lo del título de... Ah, entiendo lo del título del capítulo Ah, vale Vamos a ver si se corresponde el boss Que yo pienso que es No hay más que sufrir No hay más que sufrir No hay más que sufrir Así que los PM siempre se están cargando Son fichas ¿Pero también no van a matar a nosotros? Sí De hecho, tenemos que ir hacia donde están ellos Vale, me voy a ir Así que solo No hay más que cerrar No hay más que desconectarse No hay más que cerrar Que ya no hay más que cerrar No hay más que cerrar ¿Pero no hay más que cerrar Por lo menos Uh, me lo han cortado Hijo de puta, me lo han cortado en medio el aire Y quitan bastante Por lo que estoy viendo ¿Se ve todo ahora bien, gente? Que ya estoy rayadísimo Se ve que Twitch funciona mal o algo Que ya estoy yo todo rayado Ah, el combo ese de golpe desorientado El más taconazo es que quita demasiado, tío Está rotísimo ¿He visto algo por ahí? Ah, no, vale Vale, estamos a 530 metros del objetivo A ver si conseguimos llegar Sobre todo a ver cuánta vida Tengo porque estoy perdiendo un montón de vida De los combates Parece que Tifa es la que pide el estado Vamos a tirarme una Cura por aquí antes de que se me olvide Y vas a seguir por aquí adelante Porque Necesito saber Dónde me va a venir el boss Para saber cuándo Cuando cortar si antes o después Y es que Si es el que yo creo que es Estoy muy pesado con eso Pero es que Creo que sé cuál va a ser el boss Y creo que puede ser Jodidamente épico O al menos Súper nostalgia para mí Si es el que yo creo que va a ser Ahora bien ¿Por dónde cojones continúo? Tiene que ser por esta zona de aquí abajo Pero De hecho aquí había cajitas que no las he visto Una poción PM Cojonudo Más cajas Poción y antídoto No he querido usar objetos antes Por si acaso Bueno, por ir ahorrando y demás Si no es estrictamente necesario No voy a ir utilizando objetos Pero Me hubiera venido bien antes Sobre todo con el bicho ese Gordo venenoso Que Que estaba medio jodido A ver, a ver, a ver Yo quería ver Se supone que Lo dijeron O sea Quedaron en que Al final de esta misión Para celebrarlo Lo iban a hacer y demás Vamos a ver Vamos a ver Ah, coño Se podía abrir esta puerta Estoy gilipollas No había visto Ah En el móvil no me carga el stream Pues ya le Ya le está pasando a bastante gente A mi si me carga A mi me pone que se ve bien Ah Desde hace días Veo que hay Por ejemplo Igual 5 o 6 personas Hablando en el chat Y Twitch Me marca que hay Una persona viendo el directo Con lo cual Yo creo que es Twitch Que Que va muy mal El directo O sea Que van muy mal Los servidores Últimamente O algo Vale Se supone que tengo que Conturar por aquí Por el fondo De hecho Están ahí Vamos a A ver las cajitas Que vanadas Necesitamos Que van a ver Que van las cajitas No hay Es que van las cajitas En la distancia Que van las cajitas En el lado De散ve Es la que me conste Aquí O sea Se puede No hay No, para ampliarlo. Lo que creo que no quieren es morir, pero bueno... Vale, esto confirma la teoría que tengo. Bueno, confirma, me da más pistas, vais a verlo. Solo voy a decir que igual es el rompeaire. Para el que no sepa nada de Final Fantasy, no le he dicho nada. Para el que sí sepa, sí le he dicho mucho. Tiene que ser ese boss, ¿no? Vale, pues para el fondo, ¿no? Este era simplemente para la escenita esa. Vamos para el fondo. No se habían dicho, no lo leí todo, pero no se habían dicho. Semáforo en rojo mal, semáforo en azul, bien. Yo estoy viendo semáforo en rojo, ahora en amarillo, pasar un tren. Tenemos que ver conmigo de Shinva. No te estoy leyendo espejän de violencia. Vale, y el mapa... Creo que va a ser por este camino de la izquierda. De hecho, se supone que tengo que seguir también los grafitis de los perros y demás, así que es por aquí. No me da más miedo. No me da más miedo, no me da más miedo. No me da más miedo. ¿Qué? 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 ¿Eso es un arma de mi? ¿Dónde está un arma de la escala en esta escala? Si no hay una escala, no hay una escala. No va a caer. ¿Qué? ¿Dónde está la escala? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? No creo que vaya a ser por aquí. ¿Es una principal a Black O'Barrot o qué? Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a ver qué pasa ahora porque... Creo que va a estar cerca lo que creo que va a estar celta. ¿What? Oh, las míticas todas las lanzan misiles, pero... Hostia, pero ahora sí que hacen algo. En el original estaban como bugueadas. Y no hacían una puta mierda. Mira, se me ha olvidado que estoy en un puto combate. Y estoy cargando el coso de Barret. En vez de esperar como dije que iba a hacer. ¡Claro! ¡Está jodido Barret! ¡Soy mal! ¡Suscríbete! Aquí he visto algo de gameplay y demás Y sería mucho más intuitivo Me han cargado la cura de antes O sea, me han cortado la cura de antes Y Bart sigue jodido Sería mucho mejor, mucho más intuitivo Claude está muerto Hostia Igual pierdo Su puta madre no sé a dónde estaba disparando Sería mucho mejor si los menús fueran como los de Persona 5 Desplegables, así más Intuitivo, más fácil Quiero cambiar de puto objetivo y no recuerdo Ah, vale, ahí está Soy malísimo Ah, estoy muerto Estoy muerto, de hecho ¿Qué cojones? Ah, no me jodas que tengo que empezar desde el principio Su puta madre Desde antes del combate Desde... Esto no me gusta Porque debería empezar desde el primer punto O sea, desde el último punto de guardado Ah... Estoy frío, yo qué sé Vamos a reanudar desde antes del combate Ah... ¿Conseguirás los puntos de guardado? Cojoludo Puta madre Ah... Tendría que ser en plan Bueno, entiendo Entiendo por qué lo han hecho Pero tenía que ser en plan Ya vas a 6 horas jugando y no has guardado Te jodes y empiezas de nuevo Primera vez que palmo En todo lo que llevo de juego Ah... Ha sido bastante En plan... Eh... ¿Cómo decirlo? De gratis Porque es en plan No era un combate Tampoco difícil Ah... Lo único que entre... Que no recuerdo varias de las mecánicas de... Que nos explicaron al principio Porque han pasado meses Por el paloncillo ese que tuvimos Ah... Entre que no recuerdo esas mecánicas Y que me está costando mucho mirar la vida Ah... Me pongo a pelear Me centro en hacer los combos Y se me olvida mirar la puta vida de... Aparte que los... Del lanzallemas me meten que flipas Debería estar intentando esquivar cada vez que... Vale, estos... Les afecta bastante al piro Pero Cloth ya está muerto Buah, menos mal que no me lo he acortado Por eso no he hecho cura Porque sabía que me lo iban a cortar Igualmente está muerto Igualmente está muerto Y... Que dice nada para el otro lado Su puta madre Ah... También fijar el objetivo Me... Cuesta... No recuerdo si había algún botón especifico para hacerlo No, 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 no. No, 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 no. No puedo estar tampoco coordinando a los tres a la vez, en plan, para que no reciban daño. Lo que tengo que hacer es eliminar a alguno de ellos rápidamente. Al del lanzallamas le he pegado bastante cuando le he hecho un piro con Cloud. Lo único, eso, también, mientras estoy peleando se me va el objetivo de uno a otro. Y no recuerdo bien cómo cambiarlo como yo quiero y demás. Vale, ese está súper jodido. ¿Ese está muerto? Creo que maté al de antes. A ese no me lo he cortado, me lo he cortado directamente. Claro, aquí tenía que curar o a Klaus o a Tifa. He curado a Tifa, se me muere Klaus. Así que maté a Tifa. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Lo he cortado! ¡Ah! 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 Es que quita demasiado la puta, Tarnas, su puta madre Joder, aquí me han cortado el De cerca tiran la movida, eso estoy muerto otra vez De cerca tiran la movida esa eléctrica, de lejos los misiles Y creo que me sale mejor estar muy cerca Matar a los de lanzallamas, pero su puta madre que muerto otra vez en esto A ver si antes de trigger el combate puedo curar los atrope Porque no se triggera directo Aquí básicamente es gilipollas, pero no me acuerdo de cómo jugar al 100% supongo O quizás es que sí que es rater Nada, solo tengo que encontrar el daño que le afecta a cada enemigo y ya está De hecho a los de lanzallamas le metes un piro y casi lo embata de una Pero entre que eso se me muere alguien y demás es una huella Vale, vamos a ver ahora No se ha triggerado el combate Pero es que tampoco los tengo tan low, o sea Es simplemente que se me está dando mal el combate y ya está Qué cojones Lo voy a poner a tope igualmente por si acaso, yo qué sé Es que tampoco, yo creía que estaba empezando el combate low o algo, pero no, estaban prácticamente a tope Ah, voy a cambiar, ¿no me dejo cambiar? Todavía no De hecho voy a empezar rápidamente intentando matar a uno de estos por Voy a cargar la BTC Voy a hacer piro Y fuera Uno menos Tengo dos de BTC, así que Si mato a estos rápidamente luego las torres puedo encargarlo Dos menos Y voy a ir curando ya Supongo también que Empiezo a curar cuando ya están demasiado Demasiado low, igual por eso Luego no me da Para ello he visto el aura Y ya tengo BTC De momento el juego está bien Porque estaba siendo un puto paseo Así que si empieza a ponerse un poco más Exigente De puto me doy Ah, no me deja ¿Qué cojones? Se me ha conectado el mando Ah, ahora Una menos Al final contestas con lo que mejor peleó Esa es Oh, no me deja Vale, ahí ya está Vale, si vas a tener un poco de dificultad Está de puta madre Hasta ahora había sido un paseo Me han matado tres veces en un combate de mierda Porque esto era un combate de mierda Pero he tenido que aprender a hacerlo A ir cambiando y demás De puta madre Vamos a ver cómo continúa esta Digo que tu plan es una mierda porque También, también, también Vamos a ver porque todavía no estamos en el reactor Seguimos en el tren Y a estas alturas Oh, de puta madre De puta madre Además con una materia Materia eléctrica O sea que Otro electro De hecho Me vendría bien equipárselo Dije que Hace rato que iba A mirar para equipar una materia de curación A alguno de Que no sea Cloth Que es el único que tiene de momento Y al final no lo hice Así que Aquí equipamiento de materias Y ahora debería Vale, Barret tiene Electric ¿Tiene cura Barret? Hostia, no lo sabía Ah, de hecho con Barret Nunca me metí en el menú de magia Para ver lo que tenía Y Tifa tiene materia energética Materia de análisis Lo de análisis para la La misión del colega S Creo, ya no recuerdo bien Aquí tengo Piro, curación arteriolica Vale, no voy a modificar nada Porque si tiene Barret La otra materia de curación Está bien, entonces Vamos a recuperar el HP Aquí en el banco No sé si debería comprar Tengo bastantes setters Tengo pociones y ultra pociones No voy a comprar nada En el momento vamos a guardar La pasta Y Llevamos 38 minutos Había dicho que quería hacer Los capítulos más cortos Para YouTube Ah, para que sean más visibles Y demás Aunque también he estado palmando Todo el rato en el mismo sitio Así que voy a continuar 10 minutillos más Este sería un buen punto Para guardar Para dejarlo por aquí Pero vamos a continuar Un poquito más A ver si salimos de Vale, aquí va a haber combate De puto canteo ¿Ya he visto un soldado al fondo? Ahí estamos Empiezo sin BTC Este es de los que tienen Estaba pegando físico Así que digo Voy a cambiar de postura A ver si le hago el Parret Vale, ya para la verdad Que tienen no Pero este sí Ahí está El Piro les revienta A estos enemigos Les revienta De un Piro Vamos a abrir Todas las cajitas Es puto Revienta a un Piro Vale Y continuamos por aquí Tenemos el objetivo Muy cerca Vale, es simplemente Para pasar la barricada Debería llegar En cualquier momento Al reactor número 5 Que era Vale Tenemos que seguir buscando No graffiti Para hacer Pero eso Deberíamos llegar En cualquier momento Al reactor número 5 Para continuar con la misión Ponía ahí Has obtenido Un no sé qué Moguri What? No estoy acostumbrado A esta forma De coger objetos Y demás Y no los No los estoy leyendo Pero ponía Medalla de Moguri Tienes 4 Una medalla De bajos relieves De Moguri Se dice que traen suerte Que no las coleccionan No sabía que tenía 4 Lo único que sé Es que acabo de pillar una A saber para qué sirve Se supongo que lo sabré Más adelante Vale Por aquí Nada más Así que Vale Autoguardado Así que va a pasar algo Por aquí Uy Esto tiene pinta de Pero esto no era Lo que yo esperaba ¿Qué cojones? O sea Que tenía que haberlo Dejado antes Porque justo ahora Viene el boss Uy Pues creo que No lo he guardado antes ¿No? Pero ha habido Autoguardado Se viene Vale No Este no es boss O si es boss Creo que si es boss Gente Lo vamos a dejar por aquí O sea Lo vamos a dejar por aquí Porque si no El boss se me va a alargar Hasta dentro de Los bosses son largos Por lo que he visto Así que gente Lo vamos a dejar por aquí Os hago toda la puta Voy a ver si puedo guardar Que de hecho No voy a poder Guardar desde antes Del combate Desde antes del combate Lo vamos a dejar por aquí Gente Nos vemos en el próximo capítulo Ya sabéis Dejad el puto like Los que estén en Youtube Los que estén en Twitch Vamos a continuar con Startup 2 Justo ahora Así que para los que estén en Youtube Dejad vuestro like Si os está molando Y nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil